Fase 2 incluye la restricción de movilidad de la población durante los fines de semana y días festivos. Por lo tanto, se recuerda que si es necesario salir de casa durante estos días, se debe portar el permiso correspondiente dispuesto en el sitio web de la comisaría virtual. La gobernadora provincial, Gabriela Alcalde, en un punto de prensa, informó que durante este periodo no se instalará un control sanitario en el puente Logallardo, pero sí se intensificarán las fiscalizaciones. Hoy día lo que tenemos es una fase 2 para la comuna de San Antonio. Cuando teníamos el cordón sanitario era otra medida de restricción, así como la cuarentena o la transición. El cordón sanitario es otra medida que hoy día la autoridad sanitaria no la ha designado para la comuna de San Antonio. Sin embargo, los fines de semana tendremos muchas fiscalizaciones para evitar la movilidad dentro de la comuna de San Antonio y eso incluye a las personas que viven dentro de la provincia y quieran venir a San Antonio. No lo van a poder hacer si es que no tienen su permiso en la comisaría virtual. Un solo permiso para todo el fin de semana. Desde el lunes 4 de enero se dio inicio al periodo de permiso de vacaciones. Este busca permitir las vacaciones de personas que habiten en comunas en Paso 2, o personas cuyo destino sea una comuna en esta fase. Dado el inicio de este periodo y acerca de las primeras 8 horas, se registraron más de 26.000 permisos desde el sitio de la comisaría virtual. La mayoría de los solicitantes corresponden al 74% de la región metropolitana, 7% de Valparaíso y el 3% a la región del Bio Bio. Cabe señalar que este permiso solo se puede solicitar una vez hasta el 31 de marzo. Con respecto a este tema, la gobernadora indicó que para validar este permiso es necesario el respaldo del pasaporte sanitario. El permiso de vacaciones es un permiso que se da para todas aquellas familias que estén desde fase 2, o sea que pueden vivir su residencia habitual, están una fase 2 o fase 3 y quieran salir a su segunda vivienda o unas vacaciones por un tiempo determinado. Lo más importante es que tienen que sacar el pasaporte sanitario para evidenciar que no están con COVID, porque en el fondo lo que no nos puede pasar es que con este permiso de vacaciones el virus se nos expanda más, sobre todo en una provincia como la nuestra, que sabemos que es muy turística, sobre todo nuestra ala norte, pero que no vamos a tener el resguardo de salud, el respaldo, para poder atender más allá de los habitantes que somos de marzo a diciembre. ¿Para este permiso entonces podría entrar gente, ingresar gente a la comuna de San Antonio? A la comuna de San Antonio no, podría entrar al resto de la provincia y gente de San Antonio podría sacar el permiso para ir a otra comuna que esté en fase 3 de vacaciones. Para tranquilidad de los sanantoninos, con respecto a la alerta de contagio en una multitienda del mall en la comuna de San Antonio, Gabriel Alcalde comentó que se realizaron los protocolos necesarios, lo que incluyó el cierre de dos días de la empresa afectada. Estuvimos cerrados dos días, una tienda, París, en donde hubo cinco casos confirmados, se testeó a todos los funcionarios de la tienda, no hubo más, lo que también nos da una gran tranquilidad. La verdad que el mall, si bien estuvo muy expuesto los días previos a la Navidad, hoy día tiene un control importante de cada uno de los funcionarios y trabajadores que estuvieron esos días atendiendo para, en el fondo, evitar cualquier tipo de propagación. Recuerde que este sábado 9 y domingo 10 de enero debe mantenerse en casa, y si por razones de carácter urgente o labores debe movilizarse en la comuna, debe portar los respectivos permisos, que están disponibles en el sitio web de la Comisaría Virtual.